No fue condenado por el delito grave de femicidio en grado de frustración por la benevolencia del juez. No cumplió la pena de cuatro años de prisión, la pena mínima la que fue impuesta por benevolencia del juez de ejecución de pena sin escuchar a la víctima y fue dejado en libertad a un año, precisamente luego de gozar de protección por parte de la policía, de benevolencia y buenos tratos por parte de la policía y haciendo constar avales políticos y cartas de la iglesia evangélica donde la víctima se encuentra en la casa. Él iba directamente a matarla en la casa porque él llevaba sus guantes, sus cuchillos, él iba directamente a matarla. Él no llevaba intenciones porque él agarró un machete que la iba a matar, pero los familiares de ellos, como también son cristianos, llegaron a decir a la casa, no, tenga paciencia que ese fue el diablo el que se le metió a él, que él no le va a hacer nada a ella. Él quiso abusar de mi hermana, se le metió al baño de mi hermana, él liqueaba a mis cuñadas, él hacía cosas, pero claro, como mi madre mi hermana son cristiana y decían, no, eso no va a pasar.